Estremecido Destruyéndose esta miseria y dolor Nunca pensaba que podía ser verdad Tanta inhumanidad y terrible crueltad Lo que se pasa hace en su ser tatinos Ayer amigos y nuestros visiones La cruella política todo derroca Enteramente la gente troca 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 Atrás ochenta años En Saraje amenace De mi chicas Toda la vida Aquí pase De la España Atrusimos La cultura Y tradición La lengua Y romances Cultivimos Con emoción Con emoción Lo que se pasa Hace en su ser tatinos Ayer amigos Ayer amigos Y nuestros Vicios La cruella Política Todo Todo derroca Todo derroca Enteramente La gente La gente troca 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 Gracias por ver el video